¡Buenos días mis amores! ¡Buenos días! Bueno, les digo, voy a tratar de hacerles un videíto, voy a ver qué puedo hacer porque ando agitadísima, porque les digo, hoy mi color va a ser su primera confesión. Lo vamos a estar llevando a la iglesia, que allá estará su grupo de catecismo y van a estar haciendo la primera confesión. Entonces yo ando agitada, preparando, no sé, yo siempre me agito cuando tengo algo así para mí importante que hacer. Y nada, voy a tratar de grabarles lo que pueda, vamos a ver qué sale, vamos a ver si puedo hacerle un mini blog, porque les diré, mientras me estoy preparando, preparo mi color, yo siempre me agito muchísimo, entonces no sé si voy a estar aquí con la cámara o qué. Y nada, vamos a hacer después de que todos los niños hagan la primera confesión, vamos a estar haciendo un motivito, ¿no? Un motivito allí en el lugar donde todos los padres, las catecistas nos dijeron a todos los padres de llevar algo, pero ellas hicieron una lista, hicieron una distribución, tú traes esto, tú llevas esto, tú llevas lo otro, entonces a nosotros nos tocó llevar las pizas. Vamos a llevar unas pizas redondas. Yo ando, ya me bañé, pero todavía ando que no me he puesto nada en las caras, ando con todas las manos secas, estoy agitada. Les voy a estar mostrando, porque también, después cuando terminemos allí, cómo van a venir mis cuñadas y mi suegra, después vienen a la casa. Entonces también estaba recogiendo la casa, organizando, tratando de no dejar reguero, porque después ya vienen aquí. Les quería mostrar, nosotras estuvimos ordenando las pizzas, pero les muestro la que ya abrí. Ven, les muestro por aquí. Vamos a ver si pueden ver bien. Se enfoca, sí. Estuvimos ordenando en una panadería, que tenemos aquí, esta estuvimos ordenando las pizzas, y también los saquitos, las bolsitas, ven, las bolsitas así, porque fueron 30 pizzas que tuvimos que ordenar. Entonces también las bolsitas, ahora yo me estoy poniendo aquí, poner cada pizza dentro de la bolsita y cerrándola, porque hay que llevarlas así. Y entonces nada, después preparar un poquito mi color, prepararme yo, y salir y ir para allá, vamos a ver, vamos a ver cómo viene, vamos a ver, porque yo me emociono cuando veo estas cosas. Y entonces nada, ahora me voy a poner, voy a seguir poniendo las pizzas dentro de los saquitos, y nos vemos ahorita. ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ven, ya las estuve cerrando todas, yo las puse en el saquito, y las estuve cerrando por atrás, y listo. Quería mostrarles cómo, cómo quedaban estas piscitas en sus bolsitas, en sus saquitos. ¡Suscríbete! 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 Miren, el príncipe, no quieren ni hacerse video, ni foto, saluda. ¡Hola! Dale, me está apurando. ¡Mamá, vamos! ¡Mamá, vamos! ¡Cierra el abrigo! ¡Cierra el abrigo! y mis amores así yo estoy lista está bien decisa, así ponerme botas o ponerme zapatos, pero creo que así voy más cómoda y entonces nada me voy porque ya Nicoló me está apurando que me dice mamá es tarde, déjenme aprovecharme de ustedes para lo uso como espejo y nada, así vamos pensé que el día iba a estar mejor y que podía vestirme diversamente, pero no el día está pésimo todo nublado ha llovido y hace fresco, frío no, pero bueno hace fresco nada mis amores, nos vemos ahorita que no había a ser La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Después donde estuvimos haciendo Que fuimos a Hacer este motivito para celebrar Y nada Buenas tardes Buenas tardes Estábamos aquí que Nos estábamos tomando un cafecito Y entonces ¿Qué pasa? Que vamos a estar haciendo un video Próximamente, así que no se lo pierdan Estén en pilas Que vamos a estar haciendo un videito Donde Estefano me va a estar haciendo unas preguntas Que yo voy a responder Pero ¿Qué pasa? Este es un video que voy a hacer en colaboración Con otras colegas ¿No? Pero que las preguntas Yo no sé cuáles son Hubo una persona Yo lo sé Hubo una persona Que le envió esas preguntas a su teléfono Le estuvieron llegando ahora Y entonces él viene y me dijo Tú no vas a responder ¿Por qué les explico? Él me va a estar haciendo esas preguntas ¿No? Y entonces Si yo la respondo Ok Si no la respondo Tengo que tomarme un trago Y ahí tengo la botellita de Habana No la responde Sin borracha Ahí tengo la botellita de Habana pronta Este Estefano llegó ahora Viene aquí ahora a la cocina Y me dice Tú te vas a emborrachar Seguro Me dijo Tú te vas a emborrachar Tú no vas a responder esas preguntas Pregunta extraña 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 Pregunta extraña ¿Tan caliente? Sexual Muy caliente ¿Tan caliente? Muy, muy, muy caliente Sin borracha Bueno, vamos a ver Mi gente Vamos a ver Así que estén en filas Para este videíto Que creo que Lo voy a estar subiendo La semana que viene Vamos a ver mis colegas Como Porque les digo Es un video en colaboración Que vamos a hacer varias Y entonces vamos a ver Qué pasa Vamos a ver si respondo O si me emborrazo Yo dije Yo dije Yo voy a responder Porque esa botella de Habana Que tengo yo Me la trajo mi mamá De Cuba Y entonces ¿Cuándo yo voy a chocar Con una botella de Habana De Cuba, Cuba Que venga de jueves Y le tengo que responder No me la puedo tomar Porque esa botella Tiene que quedar sin tanta Pero me estoy preocupando Eh, preocúpate Me estoy preocupando Estoy ligado para la entrevista Ahora está caliente Está caliente Muy, muy caliente Pregunta Sí Y tú vas a saber Hacerme las preguntas Le vi Las viste Sí Pero tú vas a saber Decirla en español Eh, problema Tú lees Lo importante Es que no me diga una cosa Y yo entienda otra No, no, no Tú lees Las bien Repasa Hablo poco rápido Tienes que mirarlos a ellos Hablo un poco rápido No, rápido 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 Aquí en la cocina Le dije Mira a ver si ya te llegaron Las preguntas Porque la persona me dijo Ya se las envíe a tu esposo Porque lo bueno de esta cosa Es eso Que yo no las veo No me puedo preparar Entiende Entonces por eso Se las estuvo enviando a él Y ahora le digo Mira a ver si ya te llegaron Entonces ya te llegaron Pero me dio una risa Que se paró en la puerta De la cocina Y me dijo Tú te vas a borrachar Tú no vas a responder eso Seguro Bueno, nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si me borracho O si respondo Que lo sé Tú dices que no Vamos a hacer una apuesta a YouTube Yo digo que yo la respondo Por mí no Por mí Trinchi Es el borracho Tomi ¿Cómo se dice? Tú dices que yo me voy Que tomo Que no la voy a responder ¿A todas? A metà ¿Cómo se dice? Metà Mità 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 no o no responde Metà no la respondo Anche porque me riguarda No responde Entonces es tú Entonces ven Es él el que no quiere que responda Es él Ya esa es otra cosa Ya esa es otra cosa Es él el que no quiere que responda Para mí Yo le respondo No me emborracho Ahora tomo mí Tomo yo Para que yo no responda Para que responda Para que responda Para que responda Bueno dale Mi gente Vamos a ver Pónganse Estén ahí Estén atentos Estén atentos Que ese videíto va Creo que para mitad De la otra semana Ese videíto va Y nada No sé Creo que voy a estar Dejando el blog Por aquí El mini blog Porque lo que quise hacer Quise compartir un poquito Con ustedes Lo que estuvo Haciendo hoy Mi color Compartiendo un poquito De lo que fue Hoy Mi día Y nada Les mando un beso Y nos vemos En la próxima Chao Chao